Vamos a ver si lo digo claramente. Yo no soy del Partido Popular y no estoy en campaña electoral. Esto no se puede permitir. Evidentemente que el enemigo no solo es Sánchez, es la izquierda, es su mar. Pero es que dentro de la izquierda, nuestro enemigo, por encima de la izquierda, porque hay una izquierda que puede ser nacional, es el separatismo. Y contra eso es contra lo que vamos, contra los que quieren romper España. Sean de donde sean, de derechas o de izquierdas, da igual, los que quieren romper España. Y segundo, el pacto de investidura o el pacto de Estado me da exactamente igual. Porque no se pueden hacer estas afirmaciones por parte de Feijóo, diciendo que puede estar más cerca de Page o que le pediría 20 escaños al Partido Socialista o al PNV. Repito, el PNV es un partido separatista y estamos blanqueando, si no, lo que representa el separatismo. Que la consecuencia del separatismo es la violencia que ha engendrado, que no es otra cosa que ETA, el Grapo, el FRAP y todos los grupúsculos que han utilizado la violencia hasta nuestros días, tirando ladrillos y tirando de todo a los partidos políticos que aman la unidad nacional. Pero repito, tampoco se puede decir que Vox no es un socio o no es un buen socio. Esto lo ha dicho Feijóo y lo han sacado muchos periódicos y múltiples medios. Cuando de lo que se trata, y repito, es de apuntalar una alternativa nacional. Lo primero de todo, luchar contra la izquierda. Porque evidentemente, hasta ahí llegamos. Hay una izquierda que no quiere el separatismo que también me es válida. Porque esa izquierda que no quiere el separatismo, con esa sí podríamos hablar. Pero por encima de todo está la unidad nacional y contra eso no se juega. Haya elecciones, no haya elecciones, seas del Partido Popular o seas de Vox. Por encima de los partidos políticos, que son un instrumento, repito, un instrumento al servicio del ciudadano, está la nación. Y nosotros, junto a la nación, somos soberanos. Y contra la soberanía nacional no se puede ir.